...de todos los colectivos, de todas las líneas, todas las mañanas, está contemplado también el recorrido de los colectivos para discapacitados. Ahora, nos preguntamos qué pasa con los colectivos para discapacitados, porque no los solemos ver habitualmente en los recorridos diarios. A lo cual nos llegamos hasta la empresa para preguntar sobre este recorrido. Llegando justamente a la empresa, vemos estacionados en el playón más de 5 colectivos para discapacitados de diferentes líneas. Podemos ver, claramente hay por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, por lo menos 6 colectivos de diferentes líneas para discapacitados, estacionados en el playón, que no están prestando el servicio como corresponde a los usuarios. Esta es la inquietud que nos acoja en este momento, porque no estábamos viendo con periodicidad que este servicio esté prestado. A lo cual nos llegamos y justamente vemos que los coches están, están aquí los coches, están en el playón, pero no estarían saliendo. Así que bueno, estudio, dejamos el tema ahí para seguir viendo y que la gente nos comente también sobre si ven habitualmente el servicio de colectivos para discapacitados, o si por lo menos en su barrio, en su casa o en sus frecuencias no suelen verlo con frecuencia. Bueno, ahí está, quedará. Gracias Morita por el informe porque también es una...